Yo creo que hicimos un gran partido contra Paraguay y dejamos mucho que desear contra Brasil, pero yo creo que eso, lo positivo lo tomamos con lo que hicimos contra Paraguay y seguir con esas vibras de lo que hicimos contra Paraguay. Bueno, el equipo está tocado, yo creo que a todos nos duele perder, yo creo que en especial a todos los 23 que estamos ahí nos duele, y lo otro es trabajar duro para encarar la Copa de Oro de la mejor manera y confiar en Dios de que vamos a lograr ganar los tres partidos. ¿Ese 7-6? No, porque yo creo que contra Paraguay nadie decía eso, ¿no? Contra Paraguay todo el mundo miraba al fútbol diferente, pensaba que ya estábamos ahí, pero yo creo que la cosa es de seguir trabajando, seguir confiando primeramente en Dios y en el jugador hondureño, y nosotros confiamos en nosotros de que podemos competir, podemos hacer buenos partidos, yo creo que a Brasil quedar con 10 hombres para nosotros es muy difícil y para ellos saben lo que son cada uno de ellos, pero yo creo que el fútbol es así, no hay que poner excusas, no hay que poner nada, no hay que seguir trabajando. Es positiva, podríamos decirlo, aun cuando el segundo resultado no fue lo que esperábamos, pero creo que para lo que el profe está buscando pues ya se tiene una idea, obviamente queda esa mala sensación por el segundo partido, pero bueno, antes de eso hubo dos muy buenos partidos y hay que tomar referencia de eso. Podemos ver el nivel de las selecciones contra las que hemos jugado, entonces si somos conscientes estamos jugando contra una de las mejores selecciones, obviamente aun y cuando fue contra Brasil que perdimos igual nos duele, como seres humanos lo sentimos, hemos trabajado para hacer buenas cosas, no se dio, pero hay que seguir trabajando, ya estamos a la puerta de lo que va a ser el inicio de la Copa Oro y así es de que tenemos que llegar a las mejores condiciones. Totalmente diferente, igual los rivales fueron totalmente diferentes, ahí lo podemos ver, cada partido es diferente y bueno, como equipo creo que nos hicimos un gran trabajo, somos conscientes de eso y ya sabemos lo que tenemos que hacer en el transcurso de estos días para llegar a las mejores condiciones el día del primer partido en la Copa Oro. ¡Gracias!